Lancemos el grito de guerra, el grito de libertad, que nos une étnicamente al pensamiento sagrado de nuestros abuelos, nuestras abuelitas, que ya pasaron y dejaron huellas, y que esas huellas están sembradas en nuestra genética interior por ser hijos de aquí, de la Amélicua. Bueno, mi nombre es Wilson Moreno, vengo desde el municipio de Leguizamo, hago parte de la asociación de comunidades afro del municipio de Leguizamo, y estoy asistiendo a ese foro panamazónico, el cual me parece demasiado importante para nuestra Amazonía colombiana, porque reúne todo lo que tiene que ver la conservación del medio ambiente, y no solo del medio ambiente, sino de todo lo que nos rodea. Lo importante de ese foro panamazónico, de ese preforo, porque va a haber un foro ya panamazónico, es que reúne todas las comunidades, tanto indígenas como afro y campesinas de nuestro territorio. Lo importante es la inclusión que tiene ese gran foro, que se va a realizar en el mes de marzo, Dios mediante. Y nosotros somos parte de ese gran territorio, nosotros somos parte de ese núcleo muy importante para la humanidad, para el planeta. Y por eso entonces estamos aquí convocados y convocadas para continuar en ese camino. Queremos participar y estamos haciendo parte de este proceso del foro social panamazónico en defensa de la Amazonía, entendiendo que la tierra es nuestra madre, es quien nos garantiza la vida, es quien nos sostiene y por lo tanto debemos generar estos espacios de sensibilización, de reconocimiento y de autorreconocimiento como mujeres indígenas, para prevalecer esos derechos de nuestra madre tierra como mujeres. Este foro social que vamos a tener es una ventana, es una vitrina, pero también es un espacio para que busquemos articularnos hacia esta defensa de la Amazonía, hacia cómo hacer de este territorio un territorio de vida para todos y todas. ¿Desde Mocoa existe entonces un comité local al cual ustedes pueden articularse? ¿Por qué defendemos la Amazonía? Porque la Amazonía significa vida, la vida para el planeta Tierra. Defendemos el agua, defendemos la biodiversidad que tenemos aquí en nuestro territorio, defendemos, por supuesto, la ancestralidad, defendemos la cosmovisión que tenemos aquí en nuestros departamentos y sobre todo extendemos nuestra solidaridad a todos los países aquí en Sudamérica, por lo cual trabajamos incansablemente y estamos involucrados en proteger a los líderes sociales de nuestro territorio. Hoy estamos aquí para lanzar oficialmente la novena versión del Foro Social Panamazónico, un encuentro internacional que se dará del 22 al 25 de marzo aquí en la ciudad andinoamazonica. Por la vida, defendemos la Amazonía. Por la vida, defendemos la Amazonía. Hoy nos une el agua, nos une el territorio. Cada día más no tenemos territorio, cada día más no tenemos agua. Lo que nos pasó en marzo del año 2017 fue algo muy grande y me siento de verdad bastante que dolía por lo que pasó, porque a veces no es porque la naturaleza no quiera, sino que es por la mano de nosotros mismos. Todos los que vivimos en este territorio somos responsables del equilibrio ambiental de la tierra. Desapareciendo la Amazonía desaparecen las condiciones de vida en el planeta y esa es nuestra gran responsabilidad. Entonces, por la defensa de la Amazonía, por la defensa del territorio, por la defensa de los pueblos indígenas. Por la defensa del territorio, por la defensa de los pueblos indígenas. Otros miles nacerán, porque por cada indio nuevo, otros miles nacerán. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Depender nuestros derechos, así nos vamos a morir.